Virtud, color y luz. Lugar con sabor, tradición, fiesta y son. Siente ese orgullo y únete a Veracruz en la Hora Nacional. Soy Ferfons y ya llegué con el mandado público conocedor. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches. Yo soy Sandy Mejía y les damos la bienvenida a Veracruz en la Hora Nacional. Es un gran placer acompañarlos esta noche y muchas gracias por sintonizarnos y acompañarnos los siguientes 30 minutos. Ya reposando la pozoliza que nos aventamos el 15 de septiembre, es una celebración diferente. Claro que extrañamos, Sandy, por ejemplo, extraño yo gritar en la plaza al Viva México, el ponernos el sombrero, el bailar también con el mariachi en las plazas públicas, el cantar México lindo y querido. Por supuesto, me imagino que ustedes, papás y mamás, extrañan ver a los chamacos en la escuela, que prepararles el atuendo, que el desfile y muchas cosas de eso que, pues, quedan marcadas para las historias familiares, para las anécdotas. Yo me acuerdo también que cuando era niño, pues, me montaban en el caballo y me llevaban a la cabalgata y en una de esas me caí y quedó, pues, ya para registro familiar. Y es muy bonito este tipo de cosas que van enlazadas con nuestras celebraciones y con nuestras costumbres. Gritamos Viva México y viva también el personal de salud, todo nuestro reconocimiento que están haciendo un trabajo enorme ante esta pandemia histórica, que, pues, nos ha frenado el tener estas celebraciones masivas. ¿Y qué les parece si comenzamos con el programa de este domingo? En la música escucharemos a la agrupación de la Universidad Veracruzana Grupo Nematatlin, que nos acompañan con dos de sus canciones, Ami Veracruz y Fandango Jarocho. En el programa de esta noche nos acompaña un realizador veracruzano, André Andrade, que creció entre las montañas y la neblina del bello pueblo de Orizaba, que fue motivo de felicidad y también de inspiración para sus proyectos. Y en Veracruz me llena de orgullo será México me llena de orgullo. Público conocedor, ¿usted conoce el significado de la palabra México? ¿También sabe cuántos millones de mexicanos y mexicanas habitamos nuestro país? O, por ejemplo, ¿en qué somos los principales exportadores? Bueno, hoy en México me llena de orgullo les traigo los 25 datos que todo mexicano debería conocer de nuestro país. En Cuentos y Leyendas de Veracruz vamos a escuchar al vampiro esproncedo y el cofre del pirata. Así que, ¿qué te parece, Fer, si comenzamos? Veracruz en la hora nacional 2021, 200 años del México independiente. Esta es una historia sobre los héroes que nos dieron patria y libertad. Como es bien sabido, cada 16 de septiembre se celebra la independencia de México. Pero, ¿sabes por qué inició este movimiento? En 1810, el cura Hidalgo convocó a la gente del pueblo de Dolores reunidos todos en la iglesia. Pronunció un apasionado discurso por la libertad de las y los mexicanos, hoy conocido como el Grito de Dolores. Una de las causas más importantes fue la desigualdad entre las clases sociales, así como la preferencia de la corona española por los peninsulares, por ocupar los cargos más importantes de la administración colonial. Otros acontecimientos que impulsaron este movimiento fueron la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos y la Revolución Francesa. La guerra de independencia continuó durante 11 años y el propio Miguel Hidalgo no vivió para ver un México libre. Pero finalmente, un 27 de septiembre de 1821, la corona española reconoció la independencia de México y la guerra terminó. Esta fue una historia sobre los héroes que nos dieron patria y libertad. 2021, 200 años del México independiente. Ritmos y sonidos de Veracruz. Música En Veracruz en la Hora Nacional. Le encantaría ver a Veracruz un guapango retozón, ahí donde vi la luz y donde tengo mi amor. Tierra de la Santa Cruz, donde la Virgen naciera, que viva mi Veracruz, la tierra más puñalquera. Por el Papaloapan hay, y por mi Huasteca hay, por mi linda tierra hay, de mi calientidad hay. Son, un par de copullitos que son los ojos de mi morena. Que bonitos son, para quererlos. Que bonitos son, para mirarlos. Que bonitos son, para cantarles. Que bonitos son, para adorarlos. Que se arrime la carana, que ya vamos a empezar. Que venga también el arpa, esa no puede faltar. Que bailen las carochitas, que la mamá ya empezó. Con su ritmo calientito, pa alegrar el corazón. Por el Papaloapan hay, y por mi Huasteca hay, por mi linda tierra hay, de mi calientidad. Que bonitos son, un par de copullitos que son los ojos de mi morena. Que bonitos son, para quererlos. Que bonitos son, para mirarlos. Que bonitos son, para cantarles. Que bonitos son, para adorarlos. Que bonitos son, para cantarles. a sus olores, de esa linda mariposa que ahora acaba de pasar, algún día la haré mi esposa vieja y cita tropical, por el papá no hablan hay, y por mi huasteca hay, por mi linda tierra hay, ven y calientita, hay, un par de cocullitos que son los ojos de mi morena, que bonitos van, para quererlos, que bonitas van, para mirarlos, que bonitas van, para cantarles, que bonitas van, para adorarlos Luces, Cámara, Veracruz y Acción, Veracruz en pantalla grande Le damos la bienvenida a la cabina de Veracruz, en la hora nacional, al realizador veracruzano André Andrade, bienvenido Hola, ¿qué tal Sandy? Muchas gracias, mucho gusto y un saludo para todo el auditorio Hola André, pues para nosotros es un gustazo tenerte en la entrevista de esta noche, y ¿por qué no comienzas platicándonos un poquito de quién es André? Platícanos un poco sobre Yo soy originario de Orizaba Veracruz, estoy egresado de la Universidad Veracruzana, de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, hace ocho años que egresé y hace ocho años que tomé la decisión de dedicarme a la industria creativa, audiovisual, particularmente con la fotografía, por ahí del 2016 yo inicié un proyecto llamado Paralelo 19 Grados Norte, después de sufrir un intento de secuestro, no vaya, fue mi manera de curar, mi manera de ganar ese trauma tan grande que tenía, me volqué completamente en la fotografía y generé este proyecto que pues es básicamente un estudio sobre la geomorfología y la geografía humana de los diferentes macizos montañosos que se encuentran alrededor del eje neovolcánico transversal. El resultado de esto fue una exposición fotográfica increíble, inevitablemente mi pasión por la fotografía como que de manera natural y muy orgánica me llevó a volcar mi creatividad y mi pasión sobre el audiovisual y esta pasión me llevó en el 2018 a realizar un largometraje, La Macilines, Los Señores del Rayo, que bueno, formó parte de festivales internacionales, para mi sorpresa generó mucho interés en el mercado de la India en Bollywood, formó parte de un festival llamado Diorama Fion Festival, ganó alguna mención honorífica, se mostró aquí también en el Ágora de la Ciudad en el marco de la muestra estatal de cine, hecho en Veracruz, se mostró también en Cumbre de Tajín, en el pequeño foro sobre cine de Cumbre de Tajín, lo mostré por todas partes en el estado de Veracruz. Platícanos un poquito más de este largometraje. Pues mira, este largometraje, La Macilines, Los Señores del Rayo, nace como parte precisamente del scouting fotográfico realizado en el proyecto de Paralelo 19. Cuando yo me encontraba en el cofre de Perote, trabajando, haciendo el acercamiento con las comunidades, me encontré con que existe un conocimiento vivo, una tradición que forma parte de la realidad de los habitantes de estas zonas geográficas. Y empecé a documentarlo, empecé a registrarlo con la intención de generar un documental de esto, ¿no? Estos elementos naturales, culturales que empecé a ver durante este scouting, noté que se repetían en las diferentes regiones montañosas de los demás volcanes. Lo único que cambiaba era el nombre. Y bueno, a mí me resultó súper interesante esta concepción, esta información y empecé a profundizar más. Me puse en contacto con una antropóloga que trabajó el tema aquí precisamente en Jico, Blanca de Rebeca Noriega Orozco. Y al final encontré que este mito se repetía a lo largo de toda la cadena neovolcánica transversal. Cambiaba el nombre. Aquí es el Tlamatín, en el Pico de Orizabas el Diempero, en el Popocatépetl el Granicero, en el Nevado de Colima tiene otro nombre. Es súper interesante. Pues al final este personaje se ubica a lo largo de todo el paralelo 19 grados norte. Un paralelo, imagínate, no nada más atraviesa el centro de México, sino que también en el Himalaya se encuentran referencias a personajes con características muy similares. Al final este documental derivó de una ficción. Toda esta investigación derivó de una ficción. Y con esa pasión con la que lo platicas, que nos compartes y también nos das estos datos, se nota por qué fue tan galardonada y tan famosa. Y además para nosotros como veracruzanos nos compartas tu visión, compartas a todo el mundo lo que es Veracruz, la belleza natural de Veracruz. A ver, platícanos de Mascarero y de Don David. Sí, claro. Mira, Don David es un artesano de 91 años. Él es oriundo de Jico, Veracruz. Su contribución a la cultura y a las artes del Estado ha sido fundamental para el desarrollo de las danzas y la creación de algunas máscaras tradicionales que en concreto se encuentran en la ciudad de Jico. Veracruz, su gran propuesta, su gran contribución es que él fue quien propuso y conceptualizó el personaje del payaso, que en este momento el payaso en las danzas tradicionales de Jico, pues es un personajazo súper importante. De hecho, todo un barrio asume el personaje, besa más de 300 payasos bailando su propio son durante las fiestas en honor a María Magdalena en Jico y esto lo hizo hace 50 años. Pues bueno, Don David, durante la entrevista que le hice, tuve la fortuna de que se abrió muchísimo, de que nos contó cómo fue que llegó a la conclusión de que había que meter un nuevo personaje. Nos cuenta sobre los personajes que ya existían desde que él era niño, porque no hay que olvidar que estas danzas tienen más de 200 años y de alguna forma estas personas son los guardianes de esa tradición. Y cuéntanos cómo fue enterarte que estaba nominado tu cortometraje para Mejor Documental en el Festival Internacional Shirts México. Muchísima emoción porque mira, este proyecto es un proyecto que yo hice con todo el corazón, sin ánimo de lucro, sin ánimo de absolutamente nada más que registrar la historia de Don David y poder yo expresar mi necesidad de salir a grabar, de editar, de trabajar, ¿no? O sea, enterarme de que de repente estaba primero formando parte de Selección Oficial del Festival y luego nominado a la competencia Mejor Documental. Ya te imaginarás. ¿Qué mensaje te gustaría decirle a los jóvenes sobre seguir su pasión precisamente? Yo creo que hay que permanecer abiertos, hay que permanecer receptivos, hay que tener en cuenta que los sueños se pueden lograr y solamente con trabajo duro y constante y con preparación, también valiéndose del trabajo en equipo, valiéndose de los amigos. Y bueno, los jóvenes ahorita están experimentando una evolución, un cambio radical en la manera en la que nos estamos comunicando. Pero para hacerlo de manera eficaz, para comunicar de manera eficaz, debemos cuestionarnos constantemente lo que vemos y hacer de eso un ejercicio práctico del día a día. Excelente. ¿Y dónde podemos ver Mascarero? Pues mira, ahorita del 1 al 30 de septiembre se encuentra en las páginas de streaming del Festival Shorts México. En la página oficial de Shorts México hay un canal. También se encuentran en la plataforma Wahoo, en donde solamente tienen que hacer un pequeño perfil con su correo y inmediatamente tendrán acceso gratuito y en línea a todas las películas y a todas las categorías del festival. Y también a través de Filming Latino, que es esta página del Incine en conjunto con otras instituciones cinematográficas de Latinoamérica, en donde se encuentra lo mejor del cine latinoamericano gratis. Hay una sección habilitada en donde está todo el contenido del Festival Shorts México. ¿Y a ti cómo te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes para seguirte la pista? Claro, a mí en Facebook me encuentran como André Andrade. También pueden seguir la página de mi casa productora, que es 4x4media, diagonal, paralelo, film. Esa es la casa productora con la que yo realizo todos mis trabajos, el sello con que saco todo el material audiovisual que he estado realizando de manera independiente. Y ahí me pueden encontrar. Y también en Instagram a través de André Andrade, arroba André Andrade, solo que la última E de Andrade no es E, es un 3. Pues ya saben dónde encontrarlo. André, fue un verdadero placer y un gusto tenerte aquí. Y te lo quiero decir por parte de Veracruz en la hora nacional, es un orgullo. De verdad que chavos como tú estén mostrando nuestro bello Veracruz y además ganándose con una calidad impresionante. Y te deseamos todo lo mejor en estos nuevos caminos que tienes. De verdad, es un verdadero placer. Pues muchas gracias, André. Y para cerrar nuestra entrevista de esta noche, seguimos escuchando al grupo Nematatlin de la Universidad Veracruzana con su canción Fandango Jarocho. En boca del río, del río de Camarapa, el jarocherío está de bachata. Voy a ver a Blanca, sombrero de paja. Venga a ver a Blanca, sombrero de paja. Venga a ver a Blanca, sombrero de paja. Venga a ver a Blanca, sombrero de paja. Hablar en voz alta con alegre acento, de pronto alguien salta con festivo cuento. Con alguna copa que alguno se lance, tomar una copa de vino de nache. Con alguna copa que alguno se lance, tomar una copa de vino de nache. En pronto son manos colgar una vaca, cantar de uva paja, una linda chamaca. Mientras come ostiones su tamal de masa, y sus camarones en tamaña taza. Mientras come ostiones su tamal de masa, y sus camarones en tamaña taza. Comer pesca frito con el tanto arroz, y con abadijo soplarse el calor. Montones de mangos, lanches y ciruelas, aquellos canastos de ricas panelas. Montones de mangos, lanches y ciruelas, aquellos canastos de ricas panelas. Montones de mangos, lanches y ciruelas. Montones de mangos, lanches y ciruelas, litterings y ciruelas. Música Llegar a la noche, con luz de concullo, escuchar a la noche, cuál es el marrullo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Veracruz en la Hora Nacional y Twitter, arroba Hora Veracruz. Y mantente al tanto de nuestros programas, eventos e invitados especiales. Veracruz en la Hora Nacional Y esta vez quiero decirles que México me llena de orgullo. Tengo con ustedes los 26 datos que todo mexicano inteligente debe saber sobre México. Número 1. México significa en el ombligo de la luna. ¿Usted lo sabía? Proviene del náhuatl, mestli, luna y chistli, ombligo. Número 2. Tenemos una población de aproximadamente 126 millones de corazones mexicanos. Número 3. Tenemos los 5 tipos de clima. 4. Somos el cuarto país con la mayor diversidad biológica del mundo y tenemos 9 de los 11 tipos de ecosistemas. Número 5. 3 de las 37 áreas silvestres del mundo están en México. Número 6. Tenemos 26 mil diferentes especies de flora. Número 7. Existen 17 millones de hectáreas que son áreas naturales protegidas en nuestro país. Número 8. El 12% de las especies del planeta están aquí en México. Número 9. Nuestro invaluable capital humano va creciendo y llega ya, por ejemplo, a los 110 mil ingenieros y técnicos al año. Número 10. Se calcula que en aproximadamente una década nuestra población en edad laboral experimentará una cifra de más de 84.2 millones. Número 11. Tenemos aproximadamente 32 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. De ahí la importancia de que inspires y seas ejemplo de quienes son la esperanza del futuro. Número 12. Somos el mayor exportador de aguacate, jitomate, papaya, guayaba, mango, cerveza, tequila, cuna del chocolate y principales exportadores de café. ¡Sí, señor! Número 13. Tenemos una invaluable riqueza cultural. Somos el segundo país con más conocimientos en herbolaria y plantas medicinales. Número 14. La Ciudad de México es la segunda ciudad con más museos en el mundo después de Londres. Número 15. Somos el país número uno en América con lugares declarados Patrimonio Mundial Natural. Número 16. Tenemos 176 áreas naturales protegidas. Número 17. México cuenta con 27 sitios que son declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Número 18. Y qué decir de nuestra comida, pues es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Número 19. El 25% de la electricidad es producida por energías renovables. Número 20. Somos el primer destino de inversiones en la industria aeroespacial. Somos también el número uno exportando pantallas planas para el mundo. Número 22. Somos el cuarto proveedor de servicios de tecnología de la información. Número 23. También ocupamos la posición número cuatro exportando vehículos a nivel mundial. Número 24. Somos el lugar número seis exportando videojuegos, software, animación y contenido digital. Número 25. 24 millones de turistas vienen al año a nuestro país y el 80% queda enamorado de México. Porque claro, regresan a disfrutar las playas, nuestra cultura, zonas arqueológicas, la música, la comida, el arte, el baile, la alegría y la forma de ser de los mexicanos. Número 26. Nuestra hermosa bandera es considerada como la más bonita del mundo, al igual que nuestro himno nacional. Con esta información, ¡que viva México! Veracruz en la hora nacional. Mi nombre es José María Morelos y Pavón. También me conocen como el caudillo de la independencia. En estos minutos, quiero platicar un poco sobre mi vida y asanas. Nací en Valladolid, actual ciudad Morelia, Michoacán, en 1765. Mis padres, Manuel Morelos, carpintero de profesión, y Juana María Pérez Pavón. Los primeros 14 años de mi vida, ayudé a mi familia en el sostén de la casa. Mis primeras letras las aprendí por mi mamá. En 1779, mi padre murió, lo que significó un rotundo cambio a mi vida. Tuve que hacerme cargo de mi madre y hermana. Me fui a trabajar a una hacienda cerca de Apatzingán, y ahí me dediqué al campo. También le hice de arriero. Transportaba mercancía de Acapulco a Ciudad de México. Con el dinero que ganaba, compraba mulas y mantenía a mi familia. A mis 25 años, por insistencia de mi mamá, decidí comenzar una carrera eclesiástica. Entré al colegio de San Nicolás. Fue donde conocí al maestro Miguel Hidalgo y Costilla. En San Nicolás, aprendí gramática, latín, retórica y filosofía. Fui profesor de gramática en Uruapan. Fui promovido al sacerdocio cuando tenía 32 años. Viví toda una década en Carácuaro. Administré la parroquia de ese lugar. En octubre de 1810, exactamente el 20 de ese mes, me reuní con mi antiguo maestro Miguel Hidalgo. Ahí le propuse ser capellán, pero el cura tenía una misión más importante para mí. Me convenció de marchar a la costa sur, reunir tropas y tomar el puerto de Acapulco que yo conocía muy bien. Así que el 25 de octubre, acompañado de una veintena de voluntarios mal armados, partí de Carácuaro hacia las Tierras Calientes del Sur. Fueron cinco años de batallas en las que estuve al frente. Desarrollé cuatro campañas, siempre pensando como un estratega militar. Se me llegó a decir que era despiadado y cruel en algunos momentos, pero también capaz de enfrentarme y doblegarme en varias a los ejércitos realistas que eran superiores en número, bajo el mando del temible mariscal español Félix María Calleja. Mis pensamientos sirvieron para forjar la nueva historia de un país. Y así, con sentimientos a la nación, di a México un gran impulso constitucional. Con mis batallas avanzamos grandes pasos hacia nuestra independencia. Celebremos nuestra libertad, celebremos a México. Que no haya duda que somos una gran nación. Atentamente, el caudillo de la independencia. ¡Que viva México! Veracruz en la hora nacional. Interrumpimos la programación de hoy para escuchar Cuentos y leyendas de Veracruz El capítulo de hoy, el vampiro esproncedo y el cofre del pirata. Contaba mi madre que en tiempos de mi abuela vibraba en todo su esplendor en el puerto de Veracruz la hermosísima tradición de poner sillas en las puertas de las casas al atardecer y convocar a las vecinas y a los vecinos a conversar sobre los acontecimientos del día. Las señoras preparaban una olla de rico café que ofrecían a los contertulios y así transcurrían las horas y las horas en el apacible Veracruz de aquellos años. El bolobanero y el tamalero ofrecían ahí sus productos y algunas veces se quedaban ahí a la plática. Una tarde, don Filogonio, un viejito muy simpático, el mayor del grupo recordó una vieja historia de piratas y dijo Como ustedes saben, en tiempos de la colonia, esta ciudad estuvo amurallada para la protección de la ambición de los piratas que allende las fronteras llegaban y hacían recorridos y asaltando puertos. Cierta vez llegaron a Veracruz y la población se llenó de pánico. Entraban a las casas de comercio y golpeaban a sus dueños para que entregaran el dinero, las joyas y los artículos de valor como pinturas y candelabros de plata y de oro. Las mujeres asustadas gritaban pidiendo auxilio, socorro. La comba infinita del cielo dibuja la silueta esbelta y gallarda del vampiro esproncedo que se apresta a intervenir en tan delicado y peligroso asunto. En la vieja casona del acaudalado español Don Nicolás Mendieta y Quirós, los piratas han tomado un gran baúl que llenan y rellenan con doblones de oro, agajas, barras de plata y piezas de oro. Orfebrería tupida de piedras preciosas. Desde la Sotel Vampiro Esproncedo observa la escena justo en el momento en que los filibusteros jalonean a las damas, rasgando sus finos vestidos y arrancando de sus cuellos los collares. Esa distracción sirvió para que nuestro héroe, en rápidos vuelos, sumiera los sombreros en las cabezas de los malvados, tapándole los ojos. Y de esta manera, con sus mismas espadas, los atravesaba uno a uno. En esa refriega, otro grupo de piratas arrastra hacia el muelle el baúl preciado para depositarlo en una lancha, ya con rumbo al barco. Al barco que ostenta la bandera pirata. No logran su objetivo. A medio camino, desde las alturas, se deja caer el vampiro esproncedo. El tesoro se hunde y los malhechores huyen para perderse en la mar. Nuestro héroe regresa al lugar del acontecimiento, donde la hija más bella de don Nicolás, con un beso, agradece su valentía. Por las noches, los fantasmas rondan alrededor de la mar en busca del tesoro perdido. No deje usted de escuchar, la próxima semana, un capítulo más de las apasionantes aventuras del vampiro esproncedo. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Veracruz en la Hora Nacional y Twitter, arroba Hora Veracruz. Y mantente al tanto de nuestros programas, eventos e invitados especiales. Y hemos terminado un programa más de Veracruz en la Hora Nacional. Gracias por acompañarnos todos los domingos. Esto es una producción de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Veracruz, buenas noches. Acompañándote de Norte a Sur. Nos esperamos la próxima semana. Esto fue Veracruz en la Hora Nacional. Veracruz en la Hora Nacional.